Hola, mi nombre es Edinson Ramírez, les voy a mostrar mi prototipo, este es un appliance que está compuesto por una placa, una placa Raspberry con un par de disipadores, una caja en acrílico, un ventilador que trabaja a 5 voltios, tiene una microSD que es donde se almacena todo el software del dispositivo, este cuenta con un sistema operativo Linux y consta de una planta telefónica IP, un controlador de dominio, un servidor de archivos y un chat. La planta telefónica IP tiene demasiadas funcionalidades, muy comparables, incluso hasta mejores que muchas plantas telefónicas actuales, entre ellas grabación del 100% de las llamadas entrantes, salientes, voicemail, que es el mensaje que llega al buzón de voz, es enviado al correo electrónico, también tiene posibilidad de enviar mensajes de texto, asimismo el controlador de dominio, pues es un centralizador de políticas, este centralizador de políticas puede permitir restringir acceso a los puertos USB de las máquinas en una red, simplemente se aplica la política en el dispositivo y este la replica a todos los equipos que hay en la red, también restringe instalación de software, acceso al panel de control, por ejemplo, entre muchas otras más políticas que se pueden aplicar, también posee un chat, un chat interno en el cual en el chat, pues se pueden crear usuarios para que entre ellos en la misma red, pues estén compartiendo, pues información escrita, sin que tengan acceso a WhatsApp o Skype o diferentes redes sociales, sino que la hagan de forma segura. Asimismo, pues también tiene un servidor de archivos, el cual se pueden compartir carpetas y se puede instalar un servidor, un repositorio externo y por medio de NFS, que es un protocolo de red, se puede almacenar la información allí, sin necesidad de que se almacene localmente en el dispositivo. También ahí tiene un software instalado para compartir información también de forma segura entre usuarios con acceso web. Ellos entran allí y pueden también compartir su información con un grupo o con todos los que estén ahí creados, con todos los usuarios. Básicamente, pues este es mi dispositivo, mi prototipo, pues tiene muchas más funcionalidades que pudieran agregarse por medio de lenguajes de programación como C, Python, Perl, entonces PHP, pues muchos más, entonces vemos que es un tamaño muy práctico, muy pequeño, es fácilmente pues llevable a cualquier empresa y pues está orientado a las pequeñas y medianas empresas que necesiten soluciones en telecomunicaciones. Muchas gracias.